Para conmemorar la Semana del Árbol en Salta, se realizó un encuentro donde se capacitó en el manejo del arbolado urbano y la necesidad también de incorporar especies nativas. Nosotros tenemos que recomendar que el árbol es un ser vivo, un ser vivo que necesita su espacio. Entonces, en los planeamientos urbanos, en la construcción de las casas, tienen que estar antes y no después. Entonces, el árbol, digamos, no solamente provee la sombra y no solamente es una herramienta contra el cambio climático, sino que el árbol, digamos, tiene muchas otras ayudas. Ayuda, digamos, a sostener los cauces, nos ayuda, digamos, a que los ríos no desborden. Es decir, los beneficios del árbol son numerosos. Y después, por supuesto, tenemos los beneficios de la madera cuando ya, digamos, incluso nos da beneficios incluso cuando él ya no vive. Entonces, el árbol es un organismo vivo muy importante de nuestra vida diaria. Los viveros forestales, que parecía una cosa súper sencilla de llevar adelante, resulta de que hoy siguen siendo un desafío. ¿Y por qué es tan importante, digamos, el tema de los viveros forestales? Porque los viveros forestales, el árbol, no es una plantita que se desarrolla en un año. Es decir, nosotros, digamos, un cultivo de algarrobo de 10 años y tiene un grosor que no es más ancho que una fibra común. Entonces, ahí nos damos cuenta de lo mucho, del mucho tiempo que se necesita para llevar adelante un árbol. Entonces, digamos, es un trabajo que lo tenemos que hacer entre toda la sociedad. Tenemos una planificación estratégica que hemos diseñado con todo el equipo de trabajo, ingenieros, contadores, arquitectos, con todo el equipo que entiende a la naturaleza y el ambiente como el lugar donde la gente, la ciudadanía, desarrolla sus actividades. Hoy esta charla tiene que ver con desmitificar algunos conceptos vinculados a que la poda es necesaria para el árbol. La verdad que no, es un daño al árbol, por ejemplo. Poder establecer pautas vinculadas a un link que nosotros tenemos en la página web que dice un espacio para cada especie. Significa en qué lugar puedo y debo plantar yo árboles. Bueno, esto está todo dentro del marco de un plan de manejo de arbolado urbano que comienza obviamente en el vivero. En el vivero comienza en el trabajo de qué especies son las que formamos. Para nosotros la clave son las especies nativas, cómo se cuidan en el vivero, cómo se empiezan a colocar en la ciudad el arbolado de alineación, veredas. La creación de corredores verdes, corredores ecológicos que también faciliten el restablecimiento de la biodiversidad, de la fauna local. Entonces vos compatibilizas la fauna, la flora, el ambiente, un ambiente sano y seguro creando entornos saludables que permitan obviamente a la comunidad dentro de este marco de plan estratégico a que sea una ciudad más verde, más pura. Cuantos más árboles tenemos vamos a mejorar la calidad de vida, la calidad del aire. Así que bueno, alentar a todo el mundo a cuidar el árbol, a abrazarlo y a interiorizarse mucho más sobre los cuidados que deben tener.